¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi nuevo videoblog de Christian Beristain. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿de qué va a tratar el nuevo videoblog de Christian Beristain? Bueno, pues quédense para que lo descubran a continuación. Pues sí amigos, durante toda esta semana me la pasé pensando, ¿cómo puedo hacer mi nuevo videoblog? Vaya, ¿de qué va a tratar este nuevo videoblog? ¿Cómo puedo hacer llegar a la gente las ideas que tengo, el proyecto que se está llevando a cabo? La verdad es que me costó mucho trabajo y estuve pensando y pensando y pensando y pensando. Estuve investigando arduamente y pidiendo varios consejos. Me dijeron que no hay nada como ser original. Y bueno, pues eso es lo que yo pretendo hacer. El problema es que ya está todo inventado. Bueno, casi todo. Vamos a imaginar que yo hiciera un tutorial, unos videoblogs de manualidades. ¿Cómo sería Christian Beristain presentando las manualidades? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro espacio de Cositas con Beristain. Hoy vamos a enseñarles a realizar un hermoso adorno navideño. Lo único que ustedes tienen que conseguir son palitos de madera como estos, estos palitos de madera. Pero no se preocupen amigos, si ustedes en su casa no tienen este tipo de palitos de madera, es muy fácil conseguirlos. Lo único que ustedes tienen que hacer es acudir a la esquina de su casa y comprar un riquísimo elote. Después de que se coman el elote, ustedes van a obtener este palito. Lo van a lavar muy bien con agua y con jabón. Y ahora sí, van a poder tener su palito para poder hacer el adorno navideño que nosotros les vamos a enseñar. Claro, que para tener varios palitos es necesario que ustedes compren por lo menos una docena de elotes. Y así tendrán los suficientes palitos para nuestro adorno. Bueno, después de que hayan tirado la mazorca, ahora vamos a ocuparnos en realizar nuestro hermosísimo adorno navideño. Y así es como queda nuestro hermosísimo adorno navideño. Ya vieron que aquí ocupamos los palitos de madera. Yo espero que les haya quedado muy bonito a ustedes. ¿Cómo lo hicieron? No sé por qué nunca les dije. Pero no se preocupen, eso no es pretexto para que dejen de sintonizarme la próxima semana. Aquí en Cositas con Meristyle. Adiós. Adiós. Ah, y la próxima semana les enseñaré a hacer un hermoso servilletero para su primera comunión. Es muy sencillo. La próxima vez que ustedes vayan a alguna fiesta, lo único que tienen que hacer es conseguir un servilletero que la mesa les deja y, por supuesto, servilletas. Ahora que tenemos esto, en el próximo tutorial les enseñaré a cómo poner las servilletas en el servilletero. Se ve muy fácil, pero realmente es muy, muy difícil. Así que no dejen de sintonizarme para que la próxima semana yo les enseñe a hacer su hermoso servilletero para su primera comunión. Adiós. No sé, amigos, pero a mí eso como de hacer cositas, creo que no se me da mucho. Pero tengo otra idea. Imaginen que mi tutorial sea de videos musicales. ¿Cómo sería Beristyle presentando videos musicales? Vamos a verlo. Amigos, pues ahora vamos a presentar lo más nuevo de la tracalosa. Me da mucho gusto que sigan aquí, sintonizados, viendo mi videoblog, presentando los videos musicales con Beristyle. Vámonos a ver esto que es lo más reciente de la tracalosa. Mi amor chiquito, te lo dejo bonito. Amigos, creo que definitivamente lo mío no es presentar videos musicales. Imaginen que mi videoblog sea para decirles sus horóscopos. Eso pudiera ser útil. Pues me gustaría que mi videoblog también fuera de gran utilidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos. Hoy estamos en lunita llena. En lunita menguante. En lunita me aguante. Sí, y bueno, pues para todas aquellas personas que es su mes, recuerden prender una velita, una velita blanca para purificar todo nuestro espacio, toda nuestra armonía y sacar todo lo que ustedes no quieran y no ocupen. Es momento de renovar, es momento de cambiar, de sacarlo viejo. Deshazte de aquello que está sucio, de aquello que está viejo, polvoso, que ya no ocupas. Véndelo, regálalo, dónalo, deshazte de él. ¿Por qué? Porque este es tu mes. Lunita menguante, lunita me aguante. Sí, amiguitos, pues ahora ustedes van a poder hacer un rito de purificación a luna llena. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Prendanse una velita, ya sea blanca o color rojo, bueno, no importa. Lo importante es que prendan algo. Y ya, con eso ustedes van a tener mucha suerte en su casa. Y a continuación, vamos a leer los horóscopos de esta semana. Para mi querido Capricornio, Capricornio, por favor, ya no seas tan cruel contigo mismo. Mira que has matado muchísimo, muchísimo la dieta. Sí, así que es momento de hacer dieta. Para mi querido Sagitario, Sagitario, tú que nos ves, tú que nos escuchas, te mando muchos saludos. Para mi querido Cáncer, ya deshazte de esa maldita enfermedad que no estás, que te aguanta nadie. Es hora de liberarte, de purificarte, de sacar lo que no te sirve. Ah, no, eso ya lo dije, ¿verdad? Bueno, para mi queridísimo Acuario. Acuario, ya sal de ahí. Mira que estás atrapado en una pecera. Si tú sientes que estás atrapado en esa pecera, no te preocupes. Muy pronto llegará por ti Memo, Memo, busca Memo. Para mi queridísimo Pisces, eres el mejor de todos los horóscopos. Te va a ir muy bien. Si estás destinado o predestinado para realizar algún proyecto, este es el mejor momento. Te va a ver mucha gente si realizas un video. Hazlo ahora porque te va a ir muy bien. Para mi queridísimo Leo. Leo, Leo, Leo. Lo leo y no lo creo. Y bueno, amiguitos, pues me despido. Espero que ustedes hayan visto muy bien sus horóscopos. Para todos recuerden que es momento de la vida. Es momento de dar. Es momento de regalar. Es momento de triunfar. Es momento de irme porque mi tiempo se ha acabado. Pero recuerden, amiguitos, que ustedes, ustedes son lo mejor. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Si eso no les gustó, también en mi videoblog puedo darles clases de canto. Y ahora, amigos, es momento de colocar la voz. Colóquenla aquí. Vamos a sintonizarnos. Ah, no. A vocalizarnos. Un automóvil. Dos automóviles. Tres automóviles. 979 automóviles. Dos estrato de varón. Reservático animal. Mi denota posesión. Fa es lejos en inglés. Sol ardiente será él. La. La, 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 la. La. Al nombre es anterior. Sí. A sentimiento es. Y otra vez ahí viene el dor. No, 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 no. Definitivamente lo mío, lo mío es el arte. Teatral. Es sencillo. De tu arte a mi arte, pues yo prefiero mi arte. El arte. El arte teatral. Ese, ese arte en donde el teatro, el teatro es drama, es conflicto, es emoción, es sentimiento. Pero, Ana Cecilia, es que acaso tú estás embarazada de Carlos Daniel Esteban González. Pero es que, Ana Cecilia, yo de ti estoy enamorado. No, Carlos Alberto Daniel. Tú de mí no estás enamorado. Tú solo me quieres para usarme. Te equivocas, Ana Leticia Carolina Herrera Ferrero Rocher. Tú dime, ¿puedo tener yo acaso una oportunidad contigo? No, Carlos Alberto Daniel. Tú ya no tienes ninguna oportunidad conmigo. No, 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 no. Es que esto no está funcionando bien. Ay, por Dios. Vaya que en qué me he metido. Realizar videoblogs no es cosa fácil. Ya lo estoy viendo ahora. No puede ser. Yo haciendo videoblogs voy a volverme rico. Tengo que volverme rico. Miren, es muy sencillo. Ustedes tienen que ver mis videos. Por cada video que ustedes vean, YouTube me va a pagar mucho dinero. ¿Lo entienden? Mucho dinero. Entonces yo voy a ser rico. ¡RICO! Por eso tienen que ver mis videos. Y esto no está funcionando. Ah, no. Que no me gusta llorar, perdón. Olvídenlo. Dicen que incluso YouTube paga en dólares. Y como está el dólar... Ahorita el dólar está por los cielos. No, neta. O sea, de veras. O sea, de veras. Yo me voy a hacer rico. Muy rico. Con todos los videos. O sea, sí, güey. Sobre todo porque te ven miles y miles de personas, ¿eh? O sea, este güey. La verdad es que el objetivo de hacer estos videoblogs es porque voy a presentar un proyecto teatral. A mí no me interesa que ustedes me vean, que me conozcan, que me haga yo famoso, que me vean por la calle y me pidan autógrafos. ¡Muchos autógrafos! Y pásele, pásele, pásele. Una fila de este lado para sus autógrafos con Beristain, por favor. Oye, Beristain. ¿Podrías, por favor, regalarme un autógrafo? Te he visto en tus videos. Eres muy famoso. Tú sales en YouTube. No, ¿cómo crees? Bueno, realmente sí soy famoso porque hago videos en YouTube. Dime, ¿en verdad quieres mi autógrafo? Sí, en verdad lo quiero, por favor. Aquí, aquí ponme tu autógrafo. ¿Aquí? ¿En la publicación de los Testigos de Jehová? Sí, no importa. Tú ponme ahí tu autógrafo. Eh, bueno, si tú quieres. Para mi admirador, con cariño, Beristain. Aquí está. Desde el año 2006, he montado diferentes obras de teatro en la Ciudad de México. Ahora, en este nuevo proyecto, pienso montar una nueva puesta en escena. Pero la novedad será que ustedes me podrán ayudar. De qué manera, como testigos, como público o incluso participando en la puesta en escena. Vamos a realizar castings que ustedes podrán participar. También podrán ayudarme a elegir al elenco de la obra, mandar sus comentarios, sus propuestas, sus críticas, sus sugerencias y todo lo tomaré en cuenta. Así que será un proyecto comunitario. Es decir, todos participaremos en este proyecto. Iremos paso a paso avanzando en este proyecto. Ahora hemos recorrido ya el primer paso. ¿Cuál es? Este. La creación de nuestro videoblog. Cada jueves estaré subiendo un video para enseñarles el proceso de este proyecto. Ahora este es el primero. ¿Cómo realizar nuestro videoblog para nuestro proyecto teatral? Nuestro segundo paso será conseguir una historia. Así que el próximo jueves les presentaré un videoblog en donde trataremos el tema sobre las historias. ¿Cómo realizar una historia? ¿Cómo elegirla? ¿Cómo escribirla? ¿Cómo seleccionarla? ¿Qué historia vamos a tener? ¿Qué tema vamos a contar en esta puesta en escena? Así que amigos, los invito a que me escriban en Facebook y me sugieran algún tema que les gustaría que nosotros ocupáramos para nuestro proyecto. Los invito a que estén pendientes y que no dejen de ver mi próximo videoblog. Vamos a decidir el tema que vamos a ocupar para nuestro proyecto. ¿Qué historia vamos a contar? No se los pierda. Sean felices. Adiós.